Pobladores de las diferentes aldeas y caceríos de Ichiguan y Tejutla en el departamento de San Marcos, en donde el quinto viceministerio, a través de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica SGAIA, llevan a cabo la erradicación de amapola, se han mostrado sorprendidos al escuchar y ver un equipo especial de alta tecnología que filma en tiempo real todo lo que sucede desde varios metros de altura. Nosotros somos SGAIA, hemos incluido la tecnología a esta clase de operaciones, ya que los terrenos que tenemos que accesar con los diferentes grupos de erradicación son diferentes y difíciles de entrar y desde tierra nos dificulta saber cómo están las carreteras, por ejemplo, si hay bloqueos o barricadas, así lo ha dio a conocer Ferenca Godínez, directora de la Escuela Centroamericana, de Entrenamiento Canino. Esta tecnología nos ayuda con el esfuerzo de la lucha contra todas estas plantaciones ilícitas, además que nos facilita el poder identificar visualizaciones para poderle dar las coordenadas a los diferentes equipos que tenemos dentro de las áreas de erradicación. Gracias.